FECA NÚMERO 1 FECA NÚMERO 1 del clausura 2019 en sede platense se enfrentaban en el último partido de la fecha Sport Club Salto Ángel y Venezuela Raptors FC ¿Cómo le va Don Mario? ¿Cómo le va señor Cano? Le digo, estamos con un dolor de garganta tremendo acá vemos a los muchachos listos en el protocolo ahí lo vemos Alexis al árbitro del partido ¿Cómo salía Sport Club Salto Ángel? Repárese, González Alarco, Camacho, Velázquez, Vázquez, Chacón, Acevedo, Canónico, Dávila, Purica, Montana, Loyo, Ganaín, Flores, Materano, Ascaño y Carlos Loyo, el DT, Anciani sí, acá vamos a ver la disposición táctica dos en el fondo, cuatro en la mitad y un solo delantero el nueve, Canónico, estaba estrenando Casaca, Salto Ángel, muy linda, por cierto y ahora nos vamos con la formación de Venezuela Raptors FC con Sánchez en el arco Así es, salía con la pechera amarilla el equipo de Venezuela Raptors que tiene un águila de tres cabezas en su escudo un 2-4-1 era la disposición del equipo de los Raptors sí, señor Canón, equipo, mírelo ahí a Carlitos Loyo haciendo las delicias del público así es, así es, un buen partido sí, sí, Venezuela Raptors es una mezcla entre criollos y panteras FC, ¿no? con muchos jugadores que salieron de ahí así es, así es, la cantera de varios equipos, sí nos vamos al minuto 2 viene acá el tiro libre de Jeffred y la pelota que pega en el palo así es, así es, porque tenía activado el modo deporte ahí vamos a ver, como con la gente de MD Camisetas activá tu modo deporte al igual que Jeffred y pedí las camisetas, fíjate todos los diseños en las redes podés seguirlos en Instagram a los chicos de MD Camisetas que son los que hacen nuestra ropa sí, hacen un laburo espectacular, le digo son muy serios, trabajan bien y acá la pelota que pegaba en el palo probando Jeffred lo quiso sorprender al arquero González vamos al minuto 5, tiene mucho recambio el conjunto de Salto Ángel y va Douglas va canónico, ay, 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 se pone el primero no, por poco, buena reacción de Sánchez porque había un desvío así es, ahí lo vemos bien al arquero reaccionando con su mano izquierda y después agarrándola también con las piernas sí, nos vamos al minuto 14 a ver qué nos ha preparado la producción se viene Salto Ángel, me parece que es Kelvin que es Velázquez, queda el rebote acá se caen, queda el rebote nuevamente sigue la jugada y salva bien el arquero Sánchez usted se ríe, pobre, se cae ahí Velázquez creo que era el que se caía o otro jugador y usted se mata de risa qué vergüenza lo suyo no me diga eso, señor Cano nos vamos al minuto 15 a ver acá una nueva jugada viene el bochazo y pega en el palo se movía para todo lado la cámara ahí qué delantera, qué delantera Canónico y Loyo tenerlos en el mismo equipo se van alternando y bueno, Canónico no pudo marcar goles si no me equivoco pero vea esta, siempre muy peligroso el Felipe Melo de Salto Ángel y yo un desastre en cámara la pelota que pega en el palo le digo sí, por ahora no los hemos visto juntos a Carlitos Loyo y Douglas va a ser una competencia muy sana son dos jugadores muy buenos que básicamente tienen características similares acá mire, queda la jugada queda el rebote y se pone el 1 a 0 para Salto Ángel así es, era Eduardo Flores acostumbrado siempre a verlo con la número 10 ahora la 32 con la camiseta nueva buena jugada de Flores porque la arranca él y la termina él así que está usando el número 32 acá vamos a ver la repetición mire, queda justo ahí y se pone el primero en una cámara rápida una cámara rapidísima, efectivamente llegaba el minuto 20 ahí la recuperaba de nuevo Salto Ángel y este es un verdadero golazo sí, tremendo el remate impresionante me parece que es Ganaim efectivamente, el tocayo de Anciani Alfredo Ganaim marcaba un verdadero golazo sí, qué bomba que sacó este anótemelo también como posible gol de la semana mire dónde la clava quedaron un par de arañitas huérfanas sí, sí, sí pero bueno, hay tantas arañas en Platense que no hacen la diferencia otro día me picó una atrás en la nuca oiga, le digo en Banade hay una paloma muerta solo eso le digo acá el derechazo es de Flores ese es un mensaje de alguien para mí contra Elián Castro que siempre se pelea en la calle contra automovilistas qué cerquita que pasaba esto muy cerquita le digo y ahí lo vemos al carajito a Damián Cano mire, con una cara de sorprendido no entendiendo lo que está pasando claro, estaba entre dormido y sorprendido muerto de frío también tuvo como 3 horas de viaje para llegar hasta la sede Platense sí, sí, sí y posteriormente tuvimos una jornada larga en Banade y un primer partido que le digo terrible lindo debut para Damián que es del lejano oeste y acá mire nos vamos al complemento viene el centro ay, 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 ay y se le escapó la pelota a González usted ya lo está lapidando al pobre González a Miguel Hacho vamos a ver ahí la salida estaba enjabonada esa pelota sí, sí, sí por poco se le escapa y me parece que después el que no pudo pegarle a la pelota es Gustavo Serrano así es, así es que después bueno, que había llegado al gol mire, Will Ascanio levante el centro queda el rebote acá mire, está solo ahí no hay penal no hay falta que sí, dice el árbitro pero me parece que lo cobra afuera, ¿no? la cobró afuera ahora vamos a ver en la repetición a ver a usted qué le parece para mí es afuera también ya la vamos a repasar acá no es del todo clara la imagen pero a mí me dan un poco la sensación viendo la toma que es adentro que es adentro pero usted es el que sabe Mario así que yo si usted dice que es adentro yo le doy la razón a usted igualmente mire cómo termina la jugada a ver, acá viene en el tiro libre y adentro se pone el 3 a 0 ¿quién lo hizo, señor Cano? Carlitos Loyo vamos a ver el festejo ¿era adentro? sí, era adentro del arco vamos a ver ahí al mejor estilo el Diego Maradona del 1986 es un personaje Carlitos Loyo con peluca incluida para festejar el 3 a 0 la bomba que sacó nada pudo hacer el arquero Sánchez un personaje muy querido por todos Carlos Loyo además de ser un gran jugador que es además quien apodó como carajito a Damián a Damián Cano y el último goleador del torneo también claro, tal cual tal cual y nos salvó un trípode también hizo de todo y acá mire sigue la jugada siga, siga dice el juez reclaman una falta y se pone el 4 a 0 no se entendió muy bien ahí la jugada la verdad yo por lo menos me quedé primero con el jugador después al final terminó siendo el gol lo convalidó y bueno ¿usted entendió algo? me parece que la ley de la ventaja la verdad se ponía el 4 a 0 lo hizo nuevamente Carlitos Loyo cuando había un compañero ahí de de Salto Ángel que quedaba golpeado quedaba lastimado sí, pero era como que frenaban todos los defensores del otro equipo fue raro no entendí la seña con la mano tampoco sí, como que esperaban que la cobre el árbitro va Serrano va el 8 el derechazo hay un desvío y se pone el 4 a 1 el árbitro sin embargo le dio el gol a Serrano ah, se lo dio a Serrano sí, porque creo que rebotaba en Javier Dávila el número 17 ahí lo vemos a Serrano en primerísimo primer plano y veíamos el gol sí, sí pegaba la pelota ahí al defensor y descontaba mire esta jugada señor Cano el tribunal de disciplina ha decidido darle una fecha de suspensión a Florentín porque está pegando una patada sin pelota exactamente ahí se ve clarito clarito el gesto el árbitro decía amonestarlo pero el tribunal de Silvina tiene la potestad de expulsarlo de oficio nos vamos al minuto 21 viene el centro de Will queda la pelota el remate el zurdazo y otra vez la termina desviando Carlitos Loyo ahí vamos a ver de nuevo la cámara se quedaba con otro jugador pero bueno ahí está es Loyo el que termina empujándola o rebota en él si si él la termina metiendo que delantero Carlitos Loyo se ríe el goleador que juega con el 99 si porque será con la 99 como la gente 99 del agente 86 justamente le digo es el número que le encanta a nuestro compañero el cascarrabias Castro nos vamos al minuto 22 serán los últimos instantes del partido sale salto ángel rapidísimo jugando desde atrás a ver a cada gambeta perfecto viene el centro y la terminan empujando para poner el 6 a 1 definitivo así es terminaba ahí cerrando José Montana con su gol el resultado que iba a ser el definitivo como bien decía usted Mario como está de la garganta más o menos le digo señor Cano arrancó muy bien salto ángel seguramente Venezuela Raptor se irá acomodando en el camino porque tiene muy buenos jugadores y van a levantar los chicos porque hay materia para hacerlo así es efectivamente no había tiempo para más ganó Sport Club salto ángel 6 a 1 ante Venezuela Raptors y ahora escuchamos a los protagonistas del partido uy un poquito trabado pero como todo se va abriendo obviamente venimos entrenando mucho toda esta semana la semana pasada que bueno el equipo se mostró hoy pues abrió el marcador como lo ves al equipo para lo que viene tiene ilusión del título largas cosas largas cosas como título como tal bueno lo importante lo principal es pasar la primera ronda después ya se verá espero que todos los compañeros que hoy me acompañan espero podamos jugar mejor que tal Anciani como DT bueno bueno Anciani tremendo director técnico gran persona gran amigo hace muchos años obviamente estamos bien actualmente y la peluca el festejo por qué la peluca bueno se debe a que bueno tengo muchos años sin cabello no sabía como sentirse con cabello pero bueno por eso me la puse más que todo por eso bueno un poco fluido al principio ya sabemos un experimento nuevo estamos generando juegos con jugadores conocidos pero igual o sea es prácticamente como empezar desde el principio este nada intentar mejorar y crear más jugadas el equipo como tal como todo proyecto que se empieza de nuevo hay que buscar jugadas nuevas jugadores que se posicionen igual y que se adapten al equipo Borrón y cuenta nueva de lo de hoy y para lo que queda cuál es la actitud del equipo como si estuviese empezando el torneo de nuevo o sea lo mismo como si estuviéramos de cero intentar tener un poco más de experiencia jugando más partidos no tuvimos amistosos porque bueno el tiempo no nos dio y nada lo que venga ya es ganancia no te lo que queda no te lo que queda no te lo que queda